ya está plumeando más fuerte mira está plumeando más fuerte ahorita era bien 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 poquito ahí está plumeando más fuerte está más o menos está más o menos chihuahua pues dice el vikingo ahí está más o menos pues frío ahí está más o menos pues frío vamos a ver cómo está la colorada el giro y los pollitos 3 grados, 3 grados centígrados no estamos a bajo cero 3 grados centígrados y ahí está plumeando vamos a ver si necesito taparla ahí arriba ¡Hiro! 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 Gracias.